ahorita pues bueno ya estamos listos se llegó la hora se llegó el día no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza entonces pues bueno hijo mío el día de hoy por fin es el evento con causa es el evento en el cual vamos a regalar juguetes para los chavitos vamos a regalar también miren chéquenle 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 porque tenemos un chorro de juguetes un chorro de juguetes ya para los chavitos pelotas dulces de ese lado los amigos también ya están por acá las pelotas ya están los aguinaldos saludos hermanos saludos ahí está julio ahí está todos los amigos que están haciendo posible también todo este evento entonces muchas gracias gente bonita muchas gracias por tanto apoyo y pues nada ahorita vamos a estar haciendo videito de cómo sale el show cómo sale el evento así es que pues bueno mientras un saludo a nuestro amigo también también a nuestro amigo Erick López hasta Oaxaca saludos hasta Erick López hasta Oaxaca saludos a Erick López y pues nada aquí vamos a andar haciendo video saludos de parte de Papi Renshaw y del amigo de él y del amigo de él sal y vale pues hábaras entonces ahorita vamos a chequear que tal se pone el evento de lujo de Agasajo pues sí que sí ya está todo listo y ya está todo listo chavo vale vale ahí están ya los regalos ahí ya todos listos todos todos listos y la gente ya está llegando ya está llegando muchos regalos para los pequeñitos que nos acompañaron exacto no se preocupen por las estaturas a todos les va a tocar premio ay perdón perdón a todos les va a tocar premio a todos les va a tocar premio exacto no se preocupen por las estaturas chavitos a todos a todos a todos a todos les va a tocar premio a que va exacto a todos les va a tocar premio señores fuerte el aplauso también para sus jefes de manzana que están aquí apoyando fuerte el aplauso para sus jefes de manzana verdad por este por esta gran labor que están haciendo y pues bueno ahora sí vamos a comenzar primero con una fila y luego con otra no para ahora exacto vamos a comenzar a darle a guinandos y pelotas vente yo a darle a guinandos y pelotas para los niños así es que vamos a darle a guinandos y pelotas a ver vámonos toma mi amor a su mecha tres regalos va que va exacto ahí está toma mi amor exacto váyanle pasando exacto mira ahora sí como en la feria échale uno ponle otro échale otro a ver córrele mándamelo a los que van llegando córrele 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 mándamelo a los que van llegando porque si no no alcanzan córrele 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 ahí están esa bolita que van llegando y cómo fueron muchos regalos nos alcanzaron para ir a otro lado a seguir repartiendo pelotas para los peques ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene dale vale pásele 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 para acá si si ahí vienen ahí vienen aquí está mira vamos a darle amigos vamos a hacer un poquito de primero y obviamente vayan pasando a sus manos y nos fuimos a una escuela a seguir regalando sonrisas los demás quédense formaditos ¿vale? ahí está exacto muy bien ahí está listo tomamos ahorita vamos acá vamos con las rodillas ¿eh? vamos 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 exacto tomamos vamos 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 lo más chido de toda esta gran labor es ver como los peques necesitan de muy poco para ser felices y mantener viva esa inocencia vamos vamos a darle a la vena chiquita también a ver a ver a ver a ver a ver ahí va dale exacto a ver pues bueno aquí va vamos vamos a hacer una vuelta con los peques vamos a ver y a ver después vamos a levantar todos nuestros peces todos nuestros peces vamos y se logró a ver a ver a ver a ver pues bueno fueron entregadas ya fueron entregadas las pelotitas también acá en una escuela de guayapitas así es que muchas gracias por el apoyo gracias y nada ahí están los chavitos gracias chavitos ya nos vamos adiós gracias a las personas que siguen apoyando estos detalles y aportan para hacer llegar estos regalos para todos los chavitos para todos los chavitos y pues bueno de igual manera vamos a pedir al presidente que pase de este lado si que pase con nosotros también fuerte el aplauso fuerte el aplauso para el presidente que se que es mucho bonito que pase de este lado y pues bueno ahora sí vamos a ver vamos a levantar todas las manitas con sus regalitos porque estos regalitos son por parte de todas las personas que apoyaron que levanten la mano todos los jefes de manzana que están apoyando muchas gracias a nuestro amigo Julio muchas gracias al presidente muchas gracias todos estos regalitos son por parte de toda la gente de igual manera allá este en tiktok y facebook saludos para toda la gente que apoyó para toda la gente que se sumó muchas muchas gracias vamos a levantar las manos con sus regalitos chavitos vamos a decir todos a la cuenta de 3 decimos gracias reyes magos decimos a la 1 a las 12 a las 3 gracias reyes magos ahí está el aplauso para los chavitos el aplauso para ellos que escuchan ahorita listo listo ya estamos cerrando el evento ya estamos cerrando el evento ya estamos cerrando el evento todos los chavitos ya van apurando van a repartirnos la rosca Julio muchas gracias amigo eres el culpable de estar aquí en este lugar este nosotros platicamos la idea y dijo sabes que vamos para la colonia y se hizo posible así es no gracias papirín la verdad es que la idea es que aquí de papirín nosotros nada más nos encargamos de fortalecerla junto con las autoridades municipales los jefes de manzana y los vecinos en general muchas gracias gracias por invitarnos y pues nada hay que se los diga a la gente miren nada más para estar divertiendo de ese lado ahí van todos los chavitos jugando con sus pelotas toda la gente con su ponche toda la gente con sus cachitos de rosca y pues nada gracias a todos muchas gracias 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 gracias